Hola chicos, ¿cómo están? Buen día a todos. Buen día. Buen día. Vamos a esperar a que se unan todos. Ahí se van uniendo a la sala de espera. Muy bien, sí, eso. Vayan escribiendo sus nombres, por favor, en el chat. Hola, buen día. Hola, profe, buen día. ¿Cómo va? Hola. ¿Todo bien? Todo bien, Mo. Bien, suerte. Me alegro. Bueno, no tengo más nadie en la sala de espera. Bueno, les voy comentando a los que ya están cómo vamos a seguir hoy y la clase que viene, ¿sí? Nosotros tenemos próximamente el acto de Belgrano, ¿te acuerdan? ¿No, profe? Sí. Ok. Bueno. Lo que propusimos con el taller de innovación tecnológica es generar una pequeña presentación que hagan ustedes en Scratch. ¿Sí? Yo les armé una plantilla que les voy a enseñar a editar y cada uno va a tener que hacer una producción propia. Como vienen súper bien con el tema de Scratch, yo creo que lo van a poder hacer andar muy rápidamente, así que no se preocupen. Así que el juego queda como en una especie de pausa por dos clases y después lo seguimos, ¿sí? Yo les voy a... La próxima asignación que yo les ponga es con respecto a esto, al acto de Belgrano. Y ya cuando terminemos el acto les voy a hacer la asignación para que sigan el videojuego. No les voy a poner dos asignaciones juntas porque si no, es mucho. Bueno, a los que se van uniendo les cuento. Nosotros, por el tema del acto de Belgrano, vamos a armar una producción en Scratch, ¿sí? Que ahora, cuando se terminan de unir, yo les voy a ir contando cómo vamos a hacer. Mientras yo voy a ir compartiendo pantalla. Me pequé. Sí. Profe, te hago una consulta. ¿Hola? Sí. Te hago una consulta. ¿Ustedes van a largar la actividad para asociarse con el proyecto de Scratch el martes que viene? ¿Puede ser? Mirá, no estoy muy enterada porque es Claudia la que está haciendo esto. Ah, está bien, está bien. Porque lo trabajan del lado de sociales. Está bien, perfecto. Así que capaz que le tendrías que preguntar a ella. Sí, 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 después le consulto, no te preocupes. Bueno, bueno, somos 13, somos poquitos, pero vamos a empezar con esto. Bueno, yo lo que les armé acá es un pequeño proyecto en el cual hace lo siguiente. Cuando apretás la bandera, pantalla de introducción que ustedes tienen que editar, y por cada provincia que les toque, ahora les explico, van a tener que colocar un botón que cuando se le pone el mouse encima aparece una bandera de la provincia. Yo puse la argentina, pero es la más fácil de dibujar, no es una provincia, pero bueno. Y cuando se clica el botón, se escucha un sonido. Se tildó, profe. Se tildó. Ahí anda. ¿Funciona? Sí. Perfecto. Y cuando, vamos a volver, cuando se pone el mouse sobre el botón, aparece una bandera correspondiente a la provincia, yo les contaba que puse la argentina porque si no es una provincia es lo más fácil de dibujar, y cuando apretan se escucha un sonido. ¿Escuchan el sonido? No. Bueno, se escucha un sonido. Si no compartís sonido, no se escucha, creo. Lo tengo compartido, pero nunca se escucha. Sí, igual que el sistema. No, nunca se escucha. Bueno, no importa. Vamos a verlo dentro. ¿Qué pasa? El martes, supuestamente, les van a asignar a cada uno una provincia, la cual ustedes tienen que generar la bandera de esa provincia, pero en cada provincia tiene su bandera. Y eso lo van a tener que plasmar en este proyecto de Scratch. Por ejemplo, a mí me tocó Buenos Aires, ¿no? Buenos Aires, el botón lo voy a poner acá, en Buenos Aires, obviamente. Ven acá, donde dice bandera, ven acá donde dice bandera, el objeto bandera, apretan y tienen en el disfraz la bandera. Bueno, esto es de esta forma. Tienen cargados, vamos por partes, tienen cargados los fondos, ¿no? Vamos a ir por partes, como siempre. Pantalla de introducción, vamos a los fondos. Pantalla de introducción. En esta pantalla de introducción ustedes tienen que hacer lo que estamos haciendo en el videojuego, ¿bien? Algo correspondiente al tema que nosotros estamos tratando. Bueno, a nosotros nos tocó cierta provincia, ¿no? Bueno, acá tendríamos que poner el título de la provincia que nos tocó, el nombre del alumno, y algún fondo que refiera a esa provincia que nos tocó, ¿bien? ¿Hasta acá queda claro? Esto lo modifican como ya todos saben, entrando en escenarios, fondos, y yo les puse acá introducción. Acá les puse todos los nombres a todo porque no va a ser muy difícil. Bueno, pantalla de introducción. Esto lo borran, borrado, y dibujan lo que quieren, lo que necesitan dibujar, cualquier cosa es bienvenida. Todo referido a la provincia que les toque. Ustedes van a tener que investigar algo referido a esa provincia, y eso lo pueden plasmar en esta pantalla de introducción. Bueno, después tenemos, después de 5 segundos de introducción, se prende esto, el mapa de Argentina, ¿bien? En esta pantalla ustedes no hacen nada, este mapa no lo tocan. ¿Queda claro? Pero, esta pantalla no la tocan. Y acá tenemos el botón, ¿bien? Yo este botón, vamos a disfraces. Estos disfraces, tampoco les tienen que hacer nada. Porque, bueno, el botón ya es celeste, representando a Argentina, ¿no? No, eso no hay problema, ya no tienen que hacerle nada. Lo que tienen que hacerle es moverlo de lugar. Por ejemplo, a usted les tocó, no sé, vemos, Santa Fe, les tocó Santa Fe, por ejemplo, ¿no? Bueno, entonces, cliquean sobre el botón, y lo arrastran hasta Santa Fe. ¿Qué pasa? El botón es muy grande, ¿ven que Santa Fe es como muy angosto? Entonces el botón queda muy grande. Bueno, vamos aquí abajo a tamaño, y lo hacemos más chiquito, ¿sí? Lo ponemos en 30, por ejemplo. Ah, pasa que, pasa, tengo acá lo que tengo que hacer. Vamos acá. Vamos a, al presionar la bandera, acá tengo el código de que sí. Tocamos con el puntero del ratón, pasa esto, ¿bien? Ahora, lo que yo tengo que hacer es fijar los tamaños. Yo lo tengo en tamaño 40. ¿Ven acá? En fijar tamaño A, lo tengo 40. Vamos a ponerlo en 30, porque es muy chiquito. ¿Ven? Ahí se achica. Y cuando le ponemos el mouse, el tamaño pasa a ser 50. ¿Sí? Uy, tengo gente. Uy, tengo un montón de gente. Espera. Ahí le consulté. El martes van a enviar la actividad. La actividad. Perfecto. Para que los chicos se investiguen. Y después, el viernes, creo que es el armado. Perfecto. Dijo que llegan bien. Y que si le quieren agregar audio en lugar de texto, dice que sería más interesante también. Sí, eso les iba a comentar. Yo les coloqué en el botoncito. Pero que bueno, ella el martes va a explicar bien todo lo que tiene que hacer. Buenísimo, buenísimo. Gracias, profesor. Yo les agregué en el botoncito un sonidito. Bien. Ahora les voy a mostrar el código. ¿Ven? Al hacer clic en este objeto, tocar sonido pop. Es un sonidito que viene en Scratch. Pero si desplegamos acá el menú, tenemos Boeing, POP, que son los dos que están cargados. Pero acá tenemos grabar. Bien. Le vamos a permitir. Y acá podemos grabar nuestro sonido. Bien. Hola, hola. Hola, ¿cómo va? ¿Todo bien? Probando. Ahora de grabar. Bueno, lo puedo reproducir, no lo van a escuchar. Lo guardamos. Y esto queda en sonidos. Bien. Bueno, esto lo voy a dejar poniendo. Nosotros hacemos una grabación. Y esta se llama Recording 1. Vamos a cambiarle el nombre por grabación. Vamos a ponerlo en castellano. Código. Y ahora elegimos tocar sonido grabación. ¿Sí? Y entonces cuando yo aprete esto, se va a escuchar el sonido. Ahora acabo de escuchar mi voz. No les puedo hacer reproducir la voz, no sé por qué. Pero bueno, lo acabo de escuchar. La idea es esto. Que cuando pongas el mouse sobre la provincia, se vea la producción que hagan ustedes en esta bandera. ¿Sí? Esta bandera, obviamente, la van a tener que modificar. Le puse la bandera argentina porque era lo más rápido. Pero van a tener que hacer la bandera de la provincia que les toque. Por ejemplo... ¿Sí? ¿Hay una consulta? Sí, yo creo que... Este... ¿Y si yo grababa? ¿No te escucho nada? Ponete más orquita del micrófono, por favor. Sí. ¿Ahí? Sí, sí. Yo quiero cambiarle del sonido, ¿no? No quiero poner mi pop, ni el otro, todavía, que no recuerdo. Y quiero grabar. ¿Cómo hago? Ah, recién lo expliqué. Lo acaba de explicar. No, pero capaz no estaba. A ver, lo explico de vuelta, no pasa nada rápido. Voy al botón, ¿bien? Voy al objeto botón que está acá abajo, que es este circulito celeste. Voy acá, a este bloque de llama, al hacer clic en este objeto, tocar sonido, grabación hasta terminar. ¿Bien? Yo puse esto, lo que grabé recién. Si despliego, aparece la opción grabar. Apreto acá, y acá me prende el grabador, ¿bien? Sí, sí, pero yo no quiero grabar uno. Ah, si vos querés agregar uno de afuera, por ejemplo. Claro. Buena pregunta. Ah, mirá, acá tenemos, acá, en la pestaña sonidos, acá tenemos que agarrar todos los sonidos, ¿bien? Pero podemos agregar uno de la computadora. ¿Ven acá que dice subir sonido? Acá en este botoncito que dice elegir un sonido. Podemos grabar de vuelta. Sorpresa, que se te pone un sonido aleatorio. Y acá subir sonido. Si apretas subir sonido, te abre una pestaña, no sé si la pueden ver ustedes. Una pestaña de, en este caso, mi computadora. Sí, la verdad. Perfecto. Y yo tengo acá sonidos en el escritorio. Y puedo elegir un sonido. ¿Bien? Un sonido que yo ya haya grabado en la computadora. ¿Bien? Pero bueno, seguramente, seguramente les van a grabar algún sonido. Hagan la opción que mejor les quede, y que mejor se adecue a la producción que quieran hacer ustedes. ¿Bien? Bueno, por otro lado, acá tienen el código de qué pasa cuando apretás el botón y qué pasa cuando le pones el puntero encima. Esto es totalmente editable. O sea, no tiene que ser exactamente esto. O sea, cuando yo pongo el mouse sobre el botoncito, no tiene por qué hacerse más grande. Puede pasar otra cosa, al botón le pueden dibujar otro sprite. Traten de no borrar... Este lo vamos... ¿Cuál lo estoy usando yo? Ah, ninguno. Traten de no borrar este sprite, ¿sí? Este déjenlo. Pero si quieren agregar otro sprite, por ejemplo, si quieren duplicarlo, y que este color no sea este celestito, puede cambiar de color. No sé, vamos a ponerle... No, rojo no. No. Amarillo. Acá tenemos el degradado. O sea, que le podemos decir que vaya de tal color a tal color. Lo tenemos así. Vamos a ponerlo... Ahí va. Entonces, yo le puedo decir que además de que suba el tamaño, de que cambie a siguiente disfraz. O vamos a borrar este siguiente disfraz y vamos a ponerle que cambie de un disfraz a otro, como siempre. ¿Bien? Como está en Argentina 2, entonces cuando le pongo el mouse encima, cambia este amarillito. ¿Bien? Eso es totalmente editable por ustedes. Mantengan este botoncito celeste, pero pueden ahondar en algún botón que se les ocurra, algún botón que les guste, algún botón que tenga que ver con la provincia que les toca. ¿Bien? Bueno, después de vuelta en bandera. Acá esto no es necesario que lo toquen, no pasa nada. Ya tiene el código armado para que cuando apretes la banderita se vaya la bandera. Y cuando aparezca el mapa, la bandera aparezca cuando recibís el código de bandera. Y en disfraz, como siempre, vamos a borrar, yo lo voy a cortar así después lo puedo, ¿no puedo cortar? Bueno, no importa. Lo pongo un trozo. En disfraz vamos a dibujar la bandera que a nosotros nos toque. ¿Bien? ¿Se entiende hasta ahí? Como la bandera que a nosotros nos toque, no entiendo. Claro, a ustedes les va a tocar una provincia, a cada uno se les va a asignar una provincia, y cada provincia tiene su bandera. ¿Bien? No tienen que dibujarla de Argentina. Ah, eso cambia todo. Claro, exactamente. Ustedes tienen que dibujar la bandera de la provincia que les toque. Ahora vamos a buscar. Bandera de la provincia de Buenos Aires. Les toque a la provincia de Buenos Aires. Bueno, la bandera es este solcito. ¿Sí? Entonces van a tener que dibujar algo similar a esto. ¿Bien? Lo van a tener que emular acá en Scratch. Pueden hacer el cuadrado sin... ¿La tenemos que dibujar o podemos copiar la imagen y pegarla? Miren, la idea es que la pueden dibujar por una cuestión de que así pueden usar las herramientas de Scratch. ¿Bien? Si se les complica demasiado, la pueden bajar de internet y ponerla acá. Igualmente, ustedes tienen que hacer una producción propia acá. ¿Sí? En la pantalla de producción, ustedes tienen que hacer una producción propia. Lo mismo que en el juego. Título, nombre del estudiante, algo referido al tema de Belgrano y las banderas. ¿Bien? Ahí sean creativos. Ahí los dejo ser creativos. Que sea totalmente libre la actividad. Así pueden recrear algo con las herramientas de Scratch. ¿Bien? Yo creo que lo van a poder hacer muy bien. Ya estoy viendo los trabajos de los videojuegos y están bárbaros. Bueno, voy a volver a la bandera de Argentina. Bueno, ¿qué más? De vuelta. Si a nosotros nos tocó, yo voy a dejar el botón acá. ¿Bien? Ay, se escucha mi voz. Me voy a borrar mi voz. Yo voy a dejar el botón acá. ¿Bien? Pero, si a usted le toca otra provincia, simplemente le hacen clic y lo arrastran y lo mueven hacia la provincia que les tocó. Si la provincia es muy chiquita y el botón es muy grande, por ejemplo, acá. La provincia es muy chiquita y el botón es muy grande. Entonces, si quieren achicar el botón, directamente van a fijar tamaño acá en la parte de... al presionar la banderita. Y lo hacen más pequeño, o sea, acá está el 30, vamos a ponerlo en 20. Sigue siendo grande. Vamos a ponerlo en 15. Bueno, ahora... Ahí va. Ven que acá se hizo mucho más chiquita y se ve la provincia. Bueno, por ejemplo, acá la provincia es amarilla, entonces el botón también es amarillo. Bueno, la idea es dibujar algo, algún botón, algún spray de botón que pueda generar un contraste en esa provincia. Por ejemplo, si la provincia es amarilla, bueno, podría poner algún color más azul, oscuro, violeta... Algo que yo pueda ver. Fíjense que yo acá lo puse violeta y se ve bastante mejor. Si quieren agregar algo por encima de la bandera, pueden hacerlo. Por ejemplo, acá está muy pelado, ven. Acá faltan cosas, si quieren agregar su nombre, pueden hacerlo. Pueden agregar algún objeto. A ver. Elegí un objeto. Le pueden agregar algún disfraz, alguna cosita en el disfraz de la bandera. No sé si quieren escribir el nombre de la provincia que les tocó. Evidentemente dirigen texto y ponen provincia. ¿Cómo? Presidente, trabaste. ¿Me trabé? Ok. Ahí vuelvo a decir. Les decía que si quieren hacer algo sobre la bandera, no sé, quieren escribir el nombre de la provincia, ¿no? Bueno, directamente vamos al disfraz, vamos al objeto bandera y vamos al disfraz, y le escribimos algo encima, no sé, el nombre de la provincia. Entonces cuando yo apriete, cuando yo ponga el mouse encima, va a aparecer el nombre de la provincia junto con la bandera. Bien. Bueno, esto es un trabajo que yo creo que ustedes lo van a poder hacer muy bien, ya que estuvimos trabajando mucho con todas estas herramientas. Todas estas herramientas que ven acá, que yo puse, son todas las que estuvimos viendo. Tocando el puntero del ratón, cambiamos de un disfraz a otro, fijamos tamaño, y bueno, yo acá le agregué la parte de enviar bandera. Esto les voy a explicar cómo funciona, ya que así queda para las siguientes clases. ¿Hay consultas hasta acá? ¿Se entendió lo que tienen que hacer, lo que van a tener que hacer, sí? Sí, sí, se entendió. Perfecto. Bueno. Yo acá lo que les estoy mandando, ven que aquí dice enviar bandera o enviar bandera no, yo acá lo que les estoy mandando es una instrucción. Estos elementos se llaman mensajes o instrucciones, ¿sí? Yo acá les estoy indicando que... Quiero ayudar con cereales de colores. Esperen que escucho el ruido de mi cola. Yo que querían cereales de colores. Bueno, yo en Scratch lo que ustedes pueden hacer para hacer que algo se oculte, o que algo haga ciertas cosas, ustedes les pueden mandar mensajes, ¿bien? Pueden recibir y mandar mensajes, como un celular, ¿sí? Acá tenemos la instrucción al recibir, y acá tenemos la instrucción enviar. Si nosotros tenemos que enviar un mensaje, ¿qué hacemos? Yo acá, por ejemplo, puse que sí, tocando el puntero del ratón, enviamos el mensaje bandera. ¿Qué pasa cuando lo envía? Lo envía al aire, porque todavía no hay nada que lo pueda recibir. Pero, yo tengo que recibir, lo que voy a recibir acá, por ejemplo. Al recibir bandera, muestro. Es decir que cuando yo le digo al botón que cuando yo le pongo el puntero del ratón, envío el mensaje bandera y lo recibe la bandera, ¿sí? Venga, que dice recibir bandera, entonces se muestra. Tú, te muestra. Venga, que abrilla. Sí. ¿Vas a mandar tutorial? Porque recién se me trabó y se fue todo y lo tuve que volver a poner. Sí, no se preocupen. Eso no les dije. Muchas gracias. Les hiciste acordar. Yo, hoy a la noche, que a la noche tengo muchas clases y tengo que grabar ese tutorial, yo les voy a enviar la asignación que tienen que hacer, está toda detallada, junto con el tutorial de cómo editar esta plantilla, ¿bien? Yo, lo que les comentaba a los chicos de los otros grados, es que yo ya no voy a subir las clases porque se hacen muy largas y por lo general hay bastantes consultas. Entonces es mucho más provechoso subir un video corto de 10 minutos donde explique qué es lo que hay que hacer en cada cosa, ¿bien? Entonces yo, hoy les voy a grabar el tutorial para poder editar esto y se los voy a subir y cuando esté subido en YouTube se los voy a mandar a la asignación. Mientras tanto les voy a mandar la asignación para que ya quede junto con esto. Dato no menor. Ustedes tienen que reinventar esto y ponerlo en sus perfiles, ¿bien? Reinventen este proyecto como hicieron con la plantilla anterior del videojuego que ya estuvimos trabajando y pónganlo en sus perfiles y pónganle un nombre nuevo. No sé, pónganle su nombre, Belgrano, Quinto A, lo que quieran, pero pónganle su nombre. ¿Sí? Bien, estas producciones van a estar contenidas adentro del estudio en donde está metido esta plantilla. En el estudio están, obviamente, los proyectos del día de la bandera de 15 años. Profe, te tildaste. Profe, te tildaste. Ahora se trabaron todos. Se tildó, se tildó todo. Bueno, lo que les contaba es que lo que necesito es que importen este proyecto a sus perfiles. O sea, reinventen el proyecto, compartanlo a sus perfiles para que todos lo podamos ver, porque después yo los voy a agregar al estudio de Día de la Bandera que hicimos con la profe Julia de Inocencia y Tecnología. ¿Bien? Este estudio lo vamos a compartir en la página web de la escuela para que lo podamos exhibir como acta virtual. ¿Bien? ¿Está claro hasta acá? Sí. Buenísimo. Bueno, seguimos. Así que, bueno, cada uno que le toque a una provincia trate de hacer la actividad que, bueno, que es bastante simple, la van a poder hacer. Ya todo esto son cosas que vimos. Está bueno que puedan editar esto para que no sea exactamente igual a lo que yo hice y puedan hacer una producción propia. ¿Bien? ¿Qué más? Bueno, volvemos al tema de los mensajes. Esta es una herramienta bastante interesante, la de los mensajes, porque le podemos enviar instrucciones. Podemos enviar instrucciones. A ver, silencio en su micrófono, es un cachito que escucho un montón de ruedas. Podemos enviarle instrucciones de un objeto a otro. ¿Bien? Acá, por ejemplo, volvemos. Estoy diciendo que sí, tocando con el puntual del rato, entonces cambiamos disfraz a otro, fijamos tamaño, bla, 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 bla. Pero enviamos el mensaje bandera. Bueno, fíjense que acá... ¿Por qué lo puse acá? Bueno, no importa. Mandamos el mensaje bandera. El mensaje bandera se manda al aire y hay ciertos objetos que lo van a recibir. Estos objetos son, por ejemplo, la bandera que tiene al recibir bandera. Y tienen al recibir bandera no. ¿Bien? Que cuando yo no estoy tocando el botoncito, el botoncito este que está acá, yo estoy enviando el mensaje bandera no. O sea, yo en este momento estoy enviando un mensaje, por eso está brillando esto. Porque yo en este momento estoy enviando un mensaje al aire. Y lo está recibiendo esto. Lo está recibiendo la bandera, lo está recibiendo bandera no, entonces lo ocultamos. Pero si elegimos bandera así, bandera a secas, digamos, brilla este que está ahí arriba, porque le estamos mandando el mensaje bandera al aire y lo está recibiendo. Entonces si lo recibe, lo muestra. ¿Hasta acá se entiende? ¿Se entiende para qué sirve esto? Sí. Buenísimo. Sí. Perfecto. A ver, al recibir bandera, mostrar. Vamos a borrar esto. A ver qué pasa. Claro, no es lo mismo. Claro, yo cuando recibimos bandera, si yo no pongo esto, el botón no se ve. Vamos a despejarlo. Perfecto. Bueno, hasta acá lo que me gustaría ver si ustedes me pueden enviar consultas, o sea, si tienen consultas sobre algo, de lo que vimos, de lo que tienen que hacer. Quiero ver si queda todo claro. Porque más allá de que yo les mande un tutorial después, necesito saber si lo que yo estoy explicando acá en clase se entiende, por una cuestión de si voy muy rápido, o si, bueno, se traba internet, obviamente, eso no lo puedo controlar, pero quería ver si se entiende, si fue muy rápido, si fue muy lento. ¿Entienden? Bueno, ¿tienen consultas sobre el videojuego actual que están haciendo? ¿Algo que quieran preguntar? Bueno, ahora no. ¿Nadie tiene consultas? Creo que el último creo que era hacer los botones, ¿no? Esperan que se me trabó todo. Ahí está. Esperan que vea el chat. Sí. Ah, eso les iba a comentar, claro. Yo les subí asignación a los chicos de cuarto, porque yo estoy trabajando con cuarto y quinto, el tema de Scratch. Yo les subí asignación a cuarto, pero ustedes no les subí porque apareció este proyecto, ¿bien? Pero la semana que viene... Está bien. Tengo el internet medio inestable. Lo que les comentaba es que... ¿Se escucha ahí? Sí. Lo que les comentaba es que yo estoy trabajando en proyectos de Scratch con cuarto y quinto, ¿bien? Bueno, de quinto no sé. Yo a cuarto les subí la asignación porque para el acto del día de la bandera no van a hacer un proyecto de Scratch, entonces a ellos les subí la asignación de Scratch. A ustedes no, porque apareció esto, y si yo les enviaba la asignación de lo que es lo que tienen que seguir haciendo, y esto era un montón, y nada, no quiero que se estresen con esto porque es mucho, ¿bien? Quiero que esto lo hagan lo mejor posible, así le pueden dedicar esta semanita a este proyecto, ¿bien? Bueno, con la profe del martes ustedes van a trabajar este audio que van a tener que grabar acá, o subir, grabar por otro lado y poder subirlo por la computadora, así que lo que necesito que vayan haciendo cuando tengan ese audio, cuando tengan ese texto que van a tener que grabarse, es dibujar la pantalla de introducción, bien como siempre, siempre cuando tratamos de hacer una cuestión videojuego, o sea, esto no es un videojuego, pero funciona como un videojuego, es una presentación, ¿bien? Una presentación, y como tal tiene que tener una introducción, ¿sí? Eso, acuérdense siempre, porque eso introduce al lector, al lector, al usuario, si yo tengo, o sea, yo ayer cuando estaba haciendo la plantilla dije, no, tengo que ponerle una pantalla de introducción, porque no puede ser que yo, que esto sea lo primero que veas, porque no se entiende que es lo que hay que hacer, entonces, te entiendo que, bueno, que hay un circulito, bueno, voy a acercar el mouse, ah, mira, aparece una provincia, la vendré a una provincia, buenísimo, ah, mira, cuando clickeamos aparece un sonido, bueno, acá lo que pueden indicarle, por ejemplo, al usuario, es que tiene que hacer clic, por ejemplo, vamos a bandera, y le agregamos un texto, vamos acá abajo, por ejemplo, y grita, hace clic en el botón, por ejemplo, ahí, cualquier botón, ahí está, por ejemplo, hace clic en el botón, por ejemplo, ah, mira, tengo que hacer clic en el botón, y ahí apreté y se escucha el sonido, bien, todas estas cosas, se llama experiencia de usuario, nosotros le damos instrucciones a los usuarios, a las personas que van a entrar a estas presentaciones, a interactuar con esto que ustedes hicieron, para que sepa bien qué hacer, bien, porque, capaz, si uno entra, aprieta la banderita, ve la pantalla de introducción, ah, mira, esto es un proyecto sobre la provincia de Buenos Aires, de tal chico, o tal chica, ah, mira, acá en la provincia de Buenos Aires hay un circulito, luego, hace clic en el botón, ah, mira, aprieta y se escucha el sonido de lo que ustedes graban, todo eso, todo ese árbol de navegación, cosa que ya vimos también, es eso, es eso, un árbol de navegación, nosotros planeamos, cómo tiene que ir estructurada esta aplicación, bien, esta presentación, por eso, decidí ponerles una pantalla de introducción, para que ustedes se puedan esplayar, para que ustedes se puedan manifestar, y puedan dibujar algo que tenga que ver con todo esto, bien, ¿entienden hasta acá? Bueno, repasamos, sí, perdón. O sea que, hay que poner las instrucciones, con la bandera, y grabar una grabación, para explicar la historia de la provincia. Exacto, y, la pantalla de introducción, acá ponen, su nombre, provincia, y algún fondo, no lo deje en blanco, pónganle algún fondito, ¿se acuerdan cómo hacer esto? Ya lo vimos, varias, varias veces. Vamos a verlo, una vez más, nos quedan cinco minutos, vamos a verlo rapidito ahora, pónganle un fondo, no sé, quieren ponerle un fondo celeste, y lo explico de vuelta por las dudas, un fondito celeste, bueno, ¿qué pasa? Me está tapando la palabra. Vamos a esta flechita, para seleccionar, esta es la flecha, se cortó todo, esta es la flecha de seleccionar, se te tiló todo, se te tiló, profe, sí, ahí estoy esperando que, se restriccione, vamos a la flecha seleccionar, seleccionamos el cuadrado que hicimos, lo mandamos al fondo, al fondo, exacto, muy bien, bueno, y acá dibujan lo que quieran, ¿sí? Uy, acá me quedó, el botoncito, ah, pero sí, lo voy a apretar ahí, claro, acá dibujan lo que quieran, ¿sí? Dibujan algo pertinente, del proyecto que les toca, ¿sí? Algo que tenga que ver con el, con el texto que ustedes van a hablar, con la provincia que a ustedes les toca, ¿bien? No se olviden de dibujar la bandera, no dejen la de Argentina, porque si yo aprieto, si yo voy a Santiago del Estero, y aparece la bandera de Argentina, no, digo que raro, dice el proyecto. Ya sabemos que es Argentina. Sí, exacto, ya sabemos que es Argentina. Busquen en Google, la bandera, cómo es, qué elementos tiene, y traten de emularlo con, los, con las herramientas que te da Scratch para dibujar, ¿bien? Si se les complica mucho, si todavía no vieron mucho esto de dibujar, la pueden descargar, si descargan una bandera, vamos a buscar muy rápidamente, bandera de la provincia de Buenos Aires. Acá tenemos la bandera. Profe, recién Nato dijo algo. ¿Cómo? Ya había dicho algo, ¿no? No sé si escuché algo. Lo que pasa es que a vos se te escucha muy bajito. Se te escucha muy bajito. No, yo lo escucho bien al profe. Claro, pero por mí me que hable cerca de mí, yo no sé si quisiera escuchar lo bajo. Sí, lo escucho bien al profe. No, al profe sí, al Nacho. Nacho. No, me arrojé la idea. Nacho lo escucho bien yo también. Nacho, ¿qué dijiste? ¿Qué le habías pensado? No, me olvidé. me olvidé. No importa. La empresa. No, ya te vas a acordar. No importa, sí, te acuerdas. No importa. Acá tenemos la bandera, ¿no? Botón derecho, guardar imagen como, la guardamos en el escritorio, o en algún lugar que nos acordemos. Volvemos a Scratch. Si queremos subir algo, vamos a escoger un disfraz, pero elegimos subir disfraz. Bien. Entonces yo voy a elegir la bandera que descargué recién. Y acá nos aparece. La convertimos en un vector. Y acá nos aparece. Le ponemos un nombre. Está muy grande, pero... Sí. Y así pueden generar otra bandera. Bien. Pero bueno, intenten dibujarlo ustedes, así veo cómo usan las herramientas, una buena práctica para que puedan dibujar acá adentro. Me parece bastante mejor. Pero bueno, yo voy a mandarles la asignación lo antes posible, junto con el tutorial, y cualquier consulta me la hacen por el modo. Ya muchos me estuvieron consultando por el mensaje privado, por la asignación, pueden consultarme por cualquier lado. Ah, al dato, no menor. El enlace del proyecto, ¿sí? El enlace del proyecto. Copian esto que está acá arriba. Esperen. Rápido, rápido, se termina el tiempo. Vamos a... Me grano quinto. Copian esto que está acá arriba, del proyecto que reinventaron, acuérdense de reinventarlo, y me lo ponen en el modo. Bien. Mándenme por el modo el enlace. Yo los agrego... Pero, profe, yo no... O sea, yo tengo el modo en el celu, y las cosas las hago desde la compu, y no... Bueno, mandate... Claro, lo mismo. Bueno, intentá copiar esto, ¿sí? Copiarlo con texto, escribiéndolo. ¿Vale? O si no, lo mando por Gmail de la compu al celu, y del celu lo mando por el modo. Exacto. Si no, te pones en WhatsApp web, y lo copias desde el celular. Exacto. Perfecto. Claro, te haces un grupo de Neil Maizel, o sea, de voz misma, y copias el link, te lo mandas desde la compu, y lo copias en WhatsApp, y lo mandas en modo. Exacto. Bueno, chicos, nos queda menos de un minuto, yo les voy a mandar todo esto por el tutorial y por el modo, así que no se preocupen, en el tutorial les voy a mandar cómo mandar el link, no se preocupen también. Así que, bueno, espero que se diviertan haciendo esto. Bastante lindo este proyecto. Bueno, nos vamos despidiendo, chicos. nos vamos despidiendo. Chau, hasta luego. Gracias por estar. Chau. Gracias por estar, gracias por tu atención. Un buen día para todos. Chau. Chau, hasta luego. Chau. Chau, nos vemos. Chau. Chau. Chau, chau. Chau, chau. 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 Gracias por ver el video.